Así es, muchas gracias. Buenos días nuevamente, compañeros. La Iglesia La Luz del Mundo está realizando esta bonita actividad en 58 países a nivel mundial de manera simultánea. Les han traído hacia la emergencia del Hospital Escuela un tamalito en conjunto con un café que no les cae nada mal a las personas que quizás tienen horas de estar esperando a sus pacientes en este sector. Como ven, ya se está terminando de distribuir el alimento a todas las personas que se encontraban tanto al exterior así como al interior de esta sala de espera. Son 2.000 tamales y en esta área ya se están terminando de enredar 1.000. Compañeros, si no tienen consultas, retornamos con ustedes a estudios principales. Bueno, de esto se trata, de que cualquier institución que tenga la capacidad enirvana, cecia, hablábamos aquí con Ariela también, que pueda ayudar. A mí hay gente que a veces también en vez de motivar a la gente se desmotiva. Hay gente que dice que por qué solo se va a regalar al hospital, que por qué solo se va al crematorio. Porque en el crematorio los que trabajan ahí ganan buen billete. Pero yo pienso que un hospital vale la pena ir porque la gran cantidad de personas que asisten al hospital-escuela ahí son familiares, que ahí duermen en esas sillas. Están ahí y llevarle en la mañanita un tamalito con un café caliente como no les va a caer bien. Definitivamente contribuye para los familiares que están atravesando una etapa bastante complicada, así como para los enfermos que están internos, que ya lo dijimos hace unos minutos. Nadie quiere ir al hospital y mucho menos a un público a esperar largas horas para que la ofenda. Sí, está bueno.